Estoy ahora en el edificio, en el hospital Saldaña, en el neumológico. Como podrás ver, aquí estamos los que estamos aquí ingresados. Estamos a la buena de Dios. Aquí debería de estar lleno de médicos, enfermeras, y no hay nadie. Vemos que esto está completamente vacío. Nos tienen completamente aislados. Hay pacientes en situaciones precarias, no hacen la limpieza adecuada. Todos los pacientes que están aquí, que han venido de albergues, estamos sanos. Con excepción de este señor de 90 años, que está bien grave. Pero está solito y abandonado completamente. Yo estoy en el otro extremo, en otra ala. Y aquí es triste ver que la vida en los albergues es completamente diferente a la que se vive aquí en el hospital Saldaña. Y debería de ser al revés, porque aquí es un hospital, pero no hay nada de eso. Gracias. 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 Gracias.